Hermanos, hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. Este siglo XXI, creemos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia. Animémonos, hermanos, hermanas, démonos prisa. Hoy vino una señora aquí a Televida y me decía, Fray, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para evangelizar? ¿Qué puedo hacer en mi parroquia? Y, claro, le propuse promover, motivar el regreso del cenáculo. Todos los sábados, rezar el cenáculo. Necesitamos, hermanos, hermanas, orar, motivarnos. Espero que cada hermano, cada hermana en esta escuelita promueva el cenáculo, la oración perpetua, la base que queremos poner, hermanos, hermanas, la base que queremos poner para dar el salto cualitativo es la adoración perpetua. Y dentro de la oración perpetua, el regreso del santo cenáculo. Todos los sábados, en honor a María Santísima, el cenáculo, démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Cuando tengamos adoración perpetua, en todas las parroquias del mundo habrá paz en la humanidad. Cuánta necesidad tenemos, hermanos, hermanas, de esta oración permanente, los brazos en altos. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia, cambiar el curso de un acontecimiento, cambiar el curso de un misil, cambiar el curso de un pensamiento. Oremos, hermanos, hermanas, siempre decimos y nos repetimos, la oración cristiana jamás es alienante. De la oración brota la palabra oportuna y la acción eficaz que transforman la historia, transforman los acontecimientos. Démonos prisa, oremos, trabajar, trabajar, evangelizar. Evangelizar, hermanos, hermanas, es humanizar. Humanizar, que el ser humano llega a la plenitud de su humanización y el ser humano llega a la plenitud de su humanización cuando se diviniza. La divinización es el proyecto de Dios para cada hombre, para cada mujer. La divinización, transformarnos en Cristo, es el proyecto de Papá Dios para cada hombre, para cada mujer. Démonos prisa, aceleremos la historia y hagámoslo en compañía de María Santísima, la mujer que dijo sí, el sí más profundo, el sí más vinculante, el sí más responsable que jamás se haya dado a Dios en los anales de la historia, lo dio esta joven, 17, 18 años, María Santísima. Como ella, démonos prisa y aceleremos la historia. Vamos a leer hoy, hermanos, hermanos, un texto hermosísimo del libro de Tobías, en el capítulo 10, verso, el verso 13, dice Enad a Tobías En presencia del Señor te entrego a mi hija en custodia. No le causes tristeza en todos los días de tu vida. El papá que le entrega a su hija a su novio, que ya se constituye en esposo, en presencia del Señor, es decir, Dios está presente en ese matrimonio. Pablo dirá, el hombre se une a su mujer en el Señor. Es una unión creyente, es una unión bajo la mirada amorosa del Creador del Universo, Dios. En presencia del Señor te entrego a mi hija en custodia, Custódiala, custodia a mi hija, cuídala. No le causes tristeza en todos los días de tu vida. Vete en paz, hijo. Te entrego a mi hija en el Señor que Dios, Dios es el dueño de la vida. Dios es el creador del matrimonio. Creó Dios a Adán y le dio a una mujer, una compañera, una compañera como él, un ser humano, en presencia del Señor. Te entrego a mi hija en custodia, cuida a mi hija, cuida a mi hija y no le cause dolor. No le cause dolor. Cuando predico en un matrimonio siempre hago alusión a la teología del don. El don se recibe, el don se agradece, el don se celebra y el don se cuida. Recibo el don. Tobías recibe el don. agradece el don de su novia, su esposa. Lo celebra, la vida, la alegría, el gozo y el don se cuida. No le haga daño a tu esposa, es tu otro yo. No le haga daño a tu esposo, es tu otro yo. El don se cuida, no se maltrata de palabra, no se maltrata físicamente. Hermanos, hermanas, cuidemos el matrimonio, cuidemos la familia, la no violencia, la paz, la armonía, el diálogo, la no violencia, la paz. Este texto, hermanos, hermanas, para reflexionar sobre la vida del matrimonio, para reflexionar entre esa relación de amistad, de diálogo, de crecimiento entre un hombre y una mujer que constituyen una familia, un hogar que procrean hijos e hijas. Hermano, hermana, ¿cómo estás en tu relación con tu esposa, en tu relación con tu esposo? ¿Está cumpliendo este mandato de la palabra? Custodia. Custodiar, cuida, protege, sé delicado, delicada, no maltrate a tu esposa, no maltrate a tu esposo. diálogo, ternura, que desaparezca esa violencia verbal, esos improperios, esa violencia física que desaparezca. El hogar cristiano, una pareja de esposos, no son paganos, son creyentes, santuario de luz, santuario de paz, santuario de amor, de respeto. Ignal entrega a su hija, a Tobías, para que Tobías la cuide, la proteja, y qué importante esto, no le cause tristeza, no sea una fuente de tristeza para tu esposa, no sea una fuente de tristeza para tu esposo. amense, oh María Santísima, intercede por los matrimonios, intercede por esta relación matrimonial que cada hogar se le produzca, Madre Santa, tu hogar de Nazaret. Esposo, revisa la relación con tu esposa, sé para tu esposa un compañero, un custodio, y jamás maltrate a tu esposa, jamás le cause tristeza. Esposa, sé un remanso de luz, de paz, de amor para tu esposo, cuídalo, protégelo, custódialo, y jamás le cause dolor, tristeza. María Santísima, intercede por los matrimonios para que le produzcan tu hogar, tu matrimonio, tu familia de Nazaret. Amén. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra oración de la filiación divina, buscando crecer, crecer, crecer en esta espiritualidad de que somos hijos de Dios. Padre infinitamente Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video Que bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televide en este tiempo de cuaresa estamos comentando el Evangelio del Día en las reflexiones martes y miércoles Hermanos y hermanas hoy tenemos un Evangelio sumamente interesante, comprometedor Jesús nos presenta un paradigma que no debemos imitar Un modelo que no debemos imitar, un paradigma negativo, un modelo negativo Y se trata hermanos y hermanas de la hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos Como intitula la Biblia de Jerusalén Este capítulo 23 de San Mateo Hoy toca en el Evangelio del Día, Mateo 23 del 1 al 12 Y hoy 15 hermanos y hermanas veo aquí el calendario litúrgico que cumple nuestro alzobispo 25 aniversario de su ordenación episcopal Felicitamos a nuestro alzobispo Francisco Osoria en su aniversario de ordenación episcopal Que el Señor bendiga su ministerio, ahora como alzobispo en nuestra arquidiócesis Que el Espíritu Santo descienda sobre él Para que pueda cumplir fielmente la misión encomendada de pastorear Esta porción del pueblo de Dios en la arquidiócesis de Santo Domingo de Guzmán Hermanos y hermanas les invito a leer estos 12 versículos Del capítulo 23, repito la Biblia de Jerusalén Intitula como sigue Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos Y comienza Jesús diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado Los escribas y los fariseos Haced pues y observad lo que os digan Pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen Wow, es un paradigma negativo Lo que ellos dicen está bien La ley de Moisés, la Torá, los Salmos, los profetas Pero no imiten su conducta Hay una incoherencia Hay una incoherencia Hay una La lógica del pensamiento De la palabra Se desvía Cuando llega a la conducta Tratemos hermanos y hermanas De De no ser así Si somos así Seamos humildes Salgamos de esa incoherencia Salgamos de esa incoherencia Predico una cosa y vivo otra Predico el amor y hay odio en mi corazón Predico la pureza y hay infidelidad Fornicación, adulterio Predico la verdad y hablo mentiras Predico la paz y hay violencia en mi mente En mi corazón Que se aparte la incoherencia En En nuestras vidas Hermanos y hermanas Estamos en tiempo de cuaresma Aquí tenemos un texto realmente Fuerte Jesús nos habla de la coherencia No hagamos Aquello que hacen los fariseos Dicen Pero no viven Empeñémonos hermanos y hermanas En vivir el evangelio Empeñémonos hermanos y hermanas En vivir la palabra de Dios Hablamos del amor Vivamos en el amor Hablamos de la paz Seamos instrumentos de paz Hablamos de la pureza Vivamos la pureza La castidad Vivamos la sexualidad En orden divino Hermano Hermana Que hay en ti De incoherencia En tu discipulado Examínate Examina tu vida de esposo Tu vida de esposa Examina tu relación con tus padres Como hijo Como hija Examínate Donde hay incoherencia Pide perdón Confiésate Pon rectitud en tu vida Lealtad Lealtad Pon rectitud en tu vida Lealtad Que la palabra de Dios no pase No pase por alto en mi vida Que esta advertencia de Jesús No me deje tranquilo No, no sé Si mi vida es una expresión de los fariseos Y escriba Que digo cosa y no la hago Debo detenerme Que hay en mí Que manifieste una incoherencia en el discipulado En la vivencia de la finanza El dinero La sexualidad Mi crecimiento espiritual La oración La paz Hermano, hermana Si en este preciso instante Si en este momento Tu percibes una incoherencia en tu vida de discipulado Pide perdón al Señor Pide perdón al Señor Reconcíliate Busca al sacerdote Otro versículo Hermanos, hermanas Que suelo citar Oren por mí Para que yo lo viva Este verso 5 Todas sus obras Las hacen para ser vistos Por los hombres El deseo de valer El deseo de valer Una manifestación del orgullo De la soberbia Una manifestación de la soberbia Todo lo que hago Todo lo que yo hago Para que los demás me alaben Para que los demás me reconozcan Me aplaudan Busco y deseo Que mi nombre sea pronunciado en la asamblea Busco y deseo Que mi nombre sea pronunciado en la asamblea Que me echen incienso Quiero ser Como Dios Hermanos, hermanas Hemos explicado en muchas ocasiones Este deseo de valer Tiene un Una repercusión psicológica Por ejemplo Una persona que hace todas las cosas Para Ser visto por los demás Para ser alabado Para granjear Esa alabanza humana Una persona que tiene un yo psicológico Muy débil Su yo psicológico muy débil Necesita del reconocimiento de los demás Para sentirse bien Si los demás me reconocen Me siento bien Pero si no me reconocen Me siento mal Y esto es Hermanos, hermanas Una Tejerible Esclavitud Yo vivo del que dirán Mi ánimo No 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 tiene fundamento Si estoy Alegre Pero alguien Ya me Me habla mal Ya pierdo la paz Si hago una acción Y me celebra Me siento bien Si no me siento mal Esto es una esclavitud Hermanos, hermanas Si vamos a darle fortaleza A nuestro yo Consistencia Desapropiarme del resultado De la acción Como dice muy bien El Bhagavad Gita Desapropiarme del resultado De la acción Haz la cosa Hazlo bien Bien Perfecto Pero ya No te sientas mal Si te critican La acción Si está mal Corrígelas Si no está mal Sigue bien Tranquilo Y luego Este deseo de mal Él tiene un trasfondo Perverso Aún Más Más peligroso Que el psicológico Porque es El deseo De ser como Dios Alábenme Hablen bien de mí Reconózcanme Echenme incienso Háganme sentir Dios Soy el grande Soy el poderoso Háganme sentir Dios Soy el grande Soy el poderoso Hermanos Hermanas Toda esta enseñanza De Jesús Es para introducirnos En la humildad Busquemos la humildad Transitemos Por el camino De la humildad Y lleguemos A la humildad De Jesús Que dijo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Busquemos la humildad Transitemos Por el camino De la humildad Y lleguemos A la humildad De Jesús Quien dijo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón La bendición Para todos Y para todas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Espíritu Santo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita Este planeta tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Les guarde Les muestra Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mide benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo A la Santa Mujeres Sara Rebeca Araquén Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Paterla Y el Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Nunca parte De ustedes Su bendición Paterla Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciende Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Y bien Hermanos Y hermanos Que bendijo Amén. Amén.